Hola, soy Verónica La Consentida. Tenemos un gran show con mucho talento. No se vayan a ningún lugar. Hola, soy Verónica La Consentida. Y bueno, ahora tenemos, como te dije, un gran show. Tenemos un gran show, mucha talento. Tenemos un video que vamos a ver. Y no se vayan a ningún lugar después del video porque te lo voy a presentar. Alguien muy importante aquí en la comunidad de Las Vegas. Bueno, empezamos con el primer video de un talento que se llama Ruby Clouds. Hi, Ruby. Son un dúo de Los Ángeles y también lo dedican a veces en Tijuana. Música muy interesante, muy diferente. No vayan a ningún lugar. Aquí está el video musical. Música muy interesante, muy interesante. 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 Música muy interesante, simple, muy interesante, muy interesante. Este show es para los talentos de up-and-coming. Así que si te interesa en mi show, por favor contactarme a tu musica, mi casa, arroba, gmail.com. Tenemos otro talento, otro talento de Venezuela. Su nombre es Eric Ale. Y él va a presentar un nuevo video called Cada Vez. Es su video. Estamos a verlo. Aquí está. Cada Vez Cada Vez que sueno y pienso en ti Siento el calor de tus abrazos Mi corazón se me acelera Cada Vez que pienso Sé que no es real. Cada Vez que pasas por mi lado Siento que Cupido ha estado atravesando mil flechazos que torturan este corazón. ¿Cómo ves? Como un niño voy tras de tus pasos, tratando de encontrar el momento adecuado, regalarte esta rosa junto a mi canción. Pretendiendo encontrarnos frente a frente, susurrarte el oído lentamente, lo que estoy sintiendo yo. Cada vez que sueño y pienso en ti, abro los brazos y feliz te hago canciones que despertan emociones. Cada Vez que sueño y feliz te hago canciones que despertando el amor. Cada Vez que sueño y pienso en ti Siento el calor de tus abrazos, mi corazón se me acelera cada vez que pienso en ti. Cada Vez, cada Vez que sueño con tenerte, tengo mil razones para ti quererte, de entregarte mi alma y llenarte de amor. Y como ves, como un niño voy tras de tus pasos, tratando de encontrar el momento adecuado, que juntos cantemos nuestra canción. Fue tan lindo encontrarnos frente a frente, susurrarte el oído, lo que estoy sintiendo yo. Cada Vez que sueño y pienso en ti, abro los brazos y feliz te hago canciones que despertan emociones. Cada Vez que sueño y pienso en ti, siento el calor de tus abrazos, mi corazón se me acelera cada vez que pienso en ti. Fue tan lindo encontrarnos frente a frente, susurrarte el oído, lo que estoy sintiendo yo. Cada Vez que sueño y pienso en ti, siento el calor de tus abrazos y mi corazón se agita muy despacio y cada Vez, cada Vez, cada Vez que sueño y pienso en ti. Instaliste abortaciones que despertan emociones, cada Vez que pienso en ti, pienso en ti y ya tengo emociones para vivir. Pienso en ti, pienso en ti, siento el calor de tus abrazos, mi corazón se me acelera cada Vez, que pienso en ti, bella mujer. Bueno, estoy muy emocionada de todo el talento que tenemos aquí. Estoy bien emocionada de todo el talento que está aquí en tu música en mi casa. Vamos a presentar otro video nuevo. Este video es muy especial, pero antes de presentar ese video, también ustedes están viendo esta revista. You guys are seeing this magazine. I'm going to tell you a little bit about this magazine a little later, and I'm going to present you a special guest. Te voy a presentar a alguien muy especial que invité ahora. Bueno, el video que vamos a ver se llama El Secreto. Una cantante que conocen muy bien se llama Bridgie González con su nuevo sencillo escrito por su servidora La Consentida, El Secreto. Ahí vamos al video. Ok, so I met this guy. Es cute, es hermoso. ¿Cómo se ve? Muy guapo. ¿Se llama Muscle? Está guapo. Sí, muy guapo. Oh, my God. Who is he? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Come on. It's a secret. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Aren't we your best friends? Yeah. Exactly. El momento en que te conocí. The day that we met. Un momento que no se me va a olvidar. A day that I'll never forget. Yes. Con tus ojos me mandaste besitos. I feel kisses from your eyes. Con tus ojos me dijiste cariños. And my heart began to fly. Y nadie tiene que saber que tú y yo, you and I. Si nadie tiene que saber, only you and I. And together we will be, together you and me. And together we will be, juntos, secretly. El momento en que te conocí. The day that we met. Un momento que no se me va a olvidar. A day that I'll never forget. Con tus ojos me mandaste besitos. I feel kisses from your eyes. Con tu sonrisa me dijiste cariños. And my heart began to fly. Y nadie tiene que saber que tú y yo, you and I. Y nadie tiene que saber, only you and I. And together we will be, together you and me. And together we will be, juntos, secretly. And together we will be, together you and me. And together we will be, juntos, secretly. And together we will be, together you and me. And together we will be, together you and me. And together we will be, together, secretly. And together we will be, together we will be, together you and me. Well, we'll be right back after these messages. ¡Gracias! Your eyebrows are the frame for your eyes And the perfect brow can make you look fresh, younger, and overall more attractive Find your perfect brow at Eyebrows R Us When you enter, you'll experience a unique ancient Indian culture Of all natural, safe and effective method of eyebrow hair removal With 19 locations, you'll be sure to find one near you Visit us at Eyebrows4us.com Eyebrows R Us Bienvenidos, welcome back. Como les dije, les iba a presentar a alguien muy especial ahora. Y bueno, ahora tengo mi invitado especial, Chris Durant. Hi, Chris. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien excited. Yo también. Bueno, Chris, preséntate. ¿Quién eres? ¿Quién es Chris? ¿Quién es Chris? Bueno, mi nombre es Christian Durant. Soy mexicano. Tengo ya alrededor de 15 años en la industria de la música y entretenimiento. Iniciamos desde muy jóvenes en México. Y ahora andamos aquí por Estados Unidos, Las Vegas, mi nueva casa. Y también aquí está tu nueva casa. Tu música, mi casa. Exacto. Bueno, Chris, I'm so excited. Como te dije, este show es bilingüe, so we can talk both languages. Ok. And Chris, you have something that you do. What is it that you do? ¿Qué es lo que haces? Uh, well, right now we are launching a new magazine in town, that's named Somos. Este es una revista de contenido general. Está un poquito, tenemos grupos, negocios locales que les ha, que nos han apoyado gracias a todos. Clubes. Hacemos varias entrevistas con artistas. Vamos a manejar, a cubrir algunos eventos. Uh, uh, este. Y pues algunas sorpresitas por ahí que tenemos. So, Chris really supports a lot of up and coming artists, ¿verdad? Nuevos talentos. Sí. And if you are looking for an amazing magazine, o alguna revista para presentarte, because como nuevos talentos, necesitamos que promover nuestro material. Es lo más importante. Por eso está este show y por eso tenemos este magazine. Porque queremos apoyar y presentar quién eres. ¿Cómo va a saber la gente quién eres? Redes sociales, tele, radio y revista. Es lo más importante. So, I am here to say that Chris has a great way for you to promote your material. This magazine is a beautiful magazine. It's done with a lot of quality. That's another thing. Quality. It's very important. Calidad. Porque si te pueden poner en una revistita que están tirando por allá, pero de verdad, ¿quién va a recoger esa revista? This is a magazine you will pick up and you will look at and you will keep. This is not a toss away magazine. This is a coffee table magazine that's always going to be left in a doctor's office and a store and people will look at it because it's beautiful. So, I'm very excited that you're working with me here because we're both doing the same thing. We're trying to get people to promote their music in something with quality, right? That's what we're looking at, quality. We're looking to have something fresh, you know. And also, our project is not just a printing magazine. It's a digital magazine. We've got our social media. We have a website. So, you get a lot of exposure, not only on a printing where it goes, you know, door to door. It goes digital to a lot of people in the industry. It goes also, you can see the website. You can see our interviews that we're going to start doing it now on Facebook. And a lot of other social medias. So, we have a whole project. It's not just a printing magazine. So, in Spanish, a little bit, say a little bit about digital. ¿Qué tal? ¿Qué tal revista? Este es un proyecto que no solo es una revista impresa, es una revista que también está digitalmente. Tenemos la edición digital. Tenemos la página web de somosmagazine.net. Puedes visitarnos ahí. Puedes visitar nuestras redes sociales, el Facebook. Estamos, vamos a hacer entrevistas exclusivas con artistas, con mucha gente dentro del medio que se le distribuye la revista digitalmente. No solo en Las Vegas, sino fuera de Las Vegas también. Ok. So, si ustedes quieren contactar a Chris, aquí en la pantalla van a ver los números de contactos, también las redes sociales. Yo, Verónica La Consentida, estoy recomendando que ustedes contacten a esta revista y aquí es donde deben estar promoviendo su material. Cualquier otra pregunta, ustedes también se pueden contactar conmigo. Como les dije, calidad, por favor. En todo lo que hacen, esto es algo muy importante. Que estén en revistas, que estén en tele y pues estamos aquí para apoyarlos. Y sí, sabe que sí hay costo. No piensen que algo en tan buena calidad va a ser algo que vamos a regalar. Todo hay costo, pero si van a invertir en su carrera, invierten en algo que vale la pena. Ok. Y yo estoy diciendo que esta revista vale la pena. So, por favor, contacten a Chris. Y Chris, pues, ¿algo más que quisieras decir al público? Pues, más que nada, búsquenla en su tienda favorita. Búsquenos en nuestras redes sociales. Esperamos llegar a ocupar un buen lugar dentro de toda la comunidad latina. Próximamente vamos a tener promociones o estén pendientes en las redes sociales. Y con Verónica, en un ratito más, por ahí vamos a hacer algo especial para todo su público. Y cortesía de la revista y de algunas agrupaciones que nos están apoyando. Y también de tu música, mi casa. Bueno, en un ratito regresamos a preguntarle más preguntas a Chris, pero ahorita van a ver mis sponsors. We'll be right back. Do you need a reliable website where you can find everything you need, but you don't know which one to choose? We can solve that problem. Factomax is the best shopping mall in the world. You can find something for everyone. They have fast delivery, quality products, and big discounts. Don't pay retail or wholesale price. Buy directly from the factory at factomax.com. Use the promo code at the top of the page for even more discounts while stocks last. Shop factomax.com today. Bienvenidos. Bueno, todavía estoy aquí con Chris. ¿Verdad, Chris? Aquí estamos. Y bueno, Chris, tengo unas preguntitas. I have a couple of questions. Cuando tienes artistas más conocidos, ¿cómo te gusta hacer las entrevistas? ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué tipos de preguntas les preguntas a los artistas más famosos? Pues mira, lo que tratamos es de hacer algo diferente. Tratamos de que la gente, el público, conozca un poquito más de su artista preferido. Tratamos de hacer, no solamente la pregunta regular de dónde vas a estar, dónde vas de gira, cómo va tu nuevo sencillo, sino tratamos de hacer algún otro tipo de cositas, no sé, qué tipo de comida te gusta. O sea, no sé, algo un poquito más personal, más privadito, que al artista no le va a molestar, ¿verdad? Y al público le interesa de repente saber qué comida le gusta a su artista favorito. A mí me gustan esos tipos de preguntas, porque sometimes we want to know more, like deeper with the artists, because they're famous and you're like, I wonder what they like for breakfast, or I wonder what beer do they like, you know? Yeah, I mean, that's the thing, you know, a lot of people, they don't know or they want to know what the artists like, you know? Yeah, exactly. I mean, you always see it on stage, and you're thinking, like, is he always dressed like this, you know? Yeah. Or he probably eat only, you know, restaurant food at the hotel, or... And they're like, no, I like Kentucky, I like, you know? No, they don't know that they go to a taco stand in the corner, and es lo que pasa. Yeah, yeah, it's very interesting how we look at artists that are already well-known, but we're all artists, and speaking of all artists, you brought some things to give away from some artists, right? En esta ocasión, este, Bracero Musical nos está obsequiando unos discos para regalar, eso es un más reciente material que acaba de salir con banda, con sabor a banda. Vamos a regalar 10 CDs a las primeras 10 personas que llamen ahorita, al número que aparece en pantalla, o al 702-366-5938. Llámanos, y ahí las primeras 10 personas se van a regalar su CD de Bracero Musical. So there you go, we're giving away 10 CDs, and the first 10 people to call the phone number that you see on the screen will get the CD right now. Correct. Right, right. So that's very exciting, start making your phone calls so we can give them away, and en Tu Musica Mi Casa, we're going to be doing a lot of things like that. And now that we're working with Somos Magazine, we're going to be doing all kinds of stuff, ¿verdad, Cris? Sí, vamos a hacer muchos más promociones. We are in a partnership here, right? Claro que sí. So, estoy bien emocionada, felicidades por tu revista, por tu gran trabajo. Muchas gracias. Yo sé que es una gran cosa hacer algo así, un proyecto así. No, no es fácil. No es fácil. Es difícil, pero tienes que tener mucha consistencia. Sí, y para todos ustedes que están soñando ser artista, sacar un proyecto, algo así, yo les deseo lo mejor. I always wish everyone the best. I always say, keep going, keep going, don't give up. You know, a lot of times we get kind of down when we have projects. If something's not going the way we want, I think everybody gets that moment, but then something else knocks at your door and you're like, oh, it's still working. It's still working, right? Yeah, I mean, you have to keep moving. You have to keep moving. Tienes que seguir adelante siempre. Nada es fácil. Sí. Nada es fácil en la vida. Perdón. Pero las cosas que te cuestan son las que más. Sí, exacto. And I think that you're doing a great job. And I've seen your magazine. I'm in your magazine. Yeah, you're in my magazine. Thank you so, so, so much. Gracias. And we're going to keep working towards letting the world know about your magazine. How do you like that? Thank you very much. I like that. And make sure you're calling for those 10 CDs. Llamen para los discos que estamos regalando. Y no se les olvide, visit all the social media sites. Visiten todas las redes sociales de los artistas que vieron ahora en el show. Y también todas las redes sociales del magazine de Chris Duran. Por favor, búsquenlos ahí en Facebook. Y cualquier cosa, pueden escribir a Veronica también en tumusicamicasa at gmail.com. Pues ya los vamos. Los despedimos. Thank you, Chris, so much for being here. And anything else you would like to say? Bueno, más que nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos mis patrocinadores que me apoyan dentro de la revista, a todos los grupos. Nosotros siempre estamos para apoyar a cualquier artista. Nuestros precios son muy bajos comparados con otros. Thank you. All right. Thank you. Have a good one. Bye. Do you need a reliable website where you can find everything you need, but you don't know which one to choose? We can solve that problem. Factomax is the best shopping mall in the world. You can find something for everyone. They have fast delivery, quality products, and big discounts. Don't pay retail or wholesale price. Buy directly from the factory at factomax.com. Use the promo code at the top of the page for even more discounts while stocks last. Shop factomax.com today. Your eyebrows are the frame for your eyes, and the perfect brow can make you look fresh, younger, and overall more attractive. Find your perfect brow at Eyebrows R Us. When you enter, you'll experience a unique ancient Indian culture of all natural, safe and effective method of eyebrow hair removal. With 19 locations, you'll be sure to find one near you. Visit us at EyebrowsForUs.com. Eyebrows R Us. Hola, soy Verónica La Consentida y les quiero presentar una nueva revista, Somos. Y bueno, la pueden encontrar en muchos lugares. Tenemos artistas y entrevistas. Y bueno, en mi show, Tu Música en mi casa, van a poder a ver más de esta revista. Y también vamos a regalar unas cositas. So, por favor, vean todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todos, para ver más de Somos Magazine. Hola, soy Verónica La Consentida. ¿Quieren ser parte de algo divertido y les gusta cantar? Pues cada sábado a partir de las 11 p.m. en Cancún Bar & Grill tenemos un concurso de canto. Canta, Canta Las Vegas con Sonido Gasper. Vamos a regalar un premio cada noche. Buscamos nuevos talentos. Ahí los espero. Cancún Bar & Grill, 11 p.m. Canta, Canta Las Vegas.